La Rai La 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 Din Don, Din Don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación yo subía y ya bajaba la miré y me miro Din Don, Din Don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua a los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe a ella le gusta una rosa a mí me gusta un clavel Din Don, Din Don anda rondando el amor ella es frágil, tierna y dulce mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío para mí que existe Dios Din Don, Din Don en las cosas del amor en las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Dice, me, me, me me dejas que te dé un beso No No Se vañe No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din Don, Din Don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que es de Bici yo digo de Tremelón Si ella dice que los dices yo digo de Rolling Stone Din Don, Din Don Te enojaste ¿No? Sí No Si ella dice que los gatos yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a caer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din Don, Din Don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din Don, Din Don Y fue el amor Din Don, Din Don Din Don Gracias.